Me he venido hasta Colmenarejo, el pueblo más motero de la comunidad. Por aquí es por donde pasa la ruta más transitada por los motoristas. ¿Sabían que en Madrid solo hay dos clubes de abuelos moteros? Uno es Los Ángeles del Inserso y el otro es este. ¡Hombre! ¡Soy los auténticos jefes de las motos! ¡Soy Pepa de Mi Cámara y yo! Y yo, Manuel. ¿Pero quieres venir? Jubilados. ¿Pero aquí todos jubilados los moteros? Sí, aquí somos jubilados todos. ¡Anda! Y la bandera de España y la de Europa. ¡Ah, claro! Que eres europeo también. ¡Hombre, lógico! ¿Qué, ibais a aparcar las motos? ¡Claro, ahora vamos a aparcar ahí las motos! A ver, que os acompaño. ¡Venga! ¿Os respetan a vosotros más por ser mayores? ¿Eh? ¡No! ¿Os respetan? No, porque no se nos ven. Bueno, pero cuando se os ven las comunicaciones... A ver, ¿tú crees que a mí se me conoce si soy mayor o no? ¡Federico, ¿cuántos años tienes? ¡63! Yo soy el jovencito del grupo. Aquí todos se me pasan todos. 68, 70, 75... ¿Tú eres el más joven? Yo soy el niño del grupo. ¿Y tienes hijos? ¿Eh? Sí. Y nietos. ¿Nietos también? Sí, de 18 años. ¿Pero qué te dicen tus nietos? ¿Qué dicen tus hijos? Nada. Mis padres, mis todos, que es de puta madre. O sea, pero... Yo era ortopédico. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto has declarado? Dice que tiene 60 y algo. Yo 67, cumplo 68, dentro de dos meses. ¡Anda! ¿Quién es el mayor del grupo? No. ¿Víctor? Víctor. ¿Víctor? 74. 73. Fui abuelo. Sí. Me hizo mucha ilusión. ¿Para celebrarlo? Para celebrarlo. Y dije, Rosamari, ahora me voy a comprar una moto. ¿Pero dónde está tu mujer? En casa. ¿Y tu mujer lo lleva bien esto de la moto? Sí. Mi nieta mayor tiene 29 años. 29. ¿Y le encanta tener un abuelo así? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Pardará de abuelo? Por su... Por su... Cuando la iba a buscar al instituto. Sí, ¿no? ¿En la moto? Oh, en la moto. Se ponía como loca. Este me lo regaló mi esposa en Torremolinos hace 8 años. ¿Y simboliza algo? Un día que fue muy especial y de mucha alegría y me dijo... Y me lo regaló. ¡Qué bonito! Y ya está. Sí. Bueno, somos los mejores. Todos los que estáis aquí sois pandillas, ¿no? Sí, todos. De 70, otro de 60 y tanto, 80. Somos un grupillo aquí, un o 25. Nosotros te hemos hecho, los amiguetes, un grupo que nos llamamos los perros negros. ¿Los perros negros sois? ¿Nosotros? Sí. Salimos para ir a comer, para ir a dar una vuelta, para visitar pueblos de las cercanías y cosas varias. ¿Y por qué perros negros? A uno se le ocurrió ese nombre, ¿qué quiere que te diga? Quiero verlos a todos, porque sois un grupo fantástico. Pero empezasteis a ser moteros, ¿cuantos jubilasteis o antes? Antes. Antes, antes, antes. Oye, pero esto va a salir en la tele, ¿de verdad? Esto es para mi cámara y yo. Ah, vale, pues yo estoy buscando a una de 30 que aguante todavía ir de paquete y llevar a Cerche a 5.000 kilómetros. ¿No tú no estás casado? Yo no, yo ya me he divorciado cuatro veces, cada vez que me he cambiado de moto se van de mí, no me aguantan. Oye, Eresco, ¿pero dónde llevas la lengua de los Rolling Stones, por favor? Claro, ahí está. ¿Pero cómo la llevas ahí? A ver, ¿no? ¿No es un provocador? Claro. Me encanta ese cinturón que llevas. La villa, la villa. ¿Todo es caro, incluso ese cinturón? La camiseta, cualquier cosa es muy caro. ¿Cuánto puede costar una camiseta? 100 euros, eh. ¿Una camiseta de Harley Davidson? Sí, sí, sí. ¿Tienes euros? ¿Puedes decirme cuánto puede pesar ese chaleco? Siete kilos. ¿Siete kilos? Sí. ¿El chaleco? Bueno, 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 esto pesa una barbaridad. Mira cómo hago bola. Las chapas son todas las donde hemos estado. Goatia, Alemania, Eresco. ¿Has estado en un montón de sitios? Sí. Y ocho añitos para 69. ¿Cuándo cumple 69? Voy a primero de año. Mira, mi chaqueta de Harley. Bueno, bueno, bueno. ¿Y el visto? Todo oficial, de la tienda de Harley. De Harley. Ok. Todo. ¿En el chino también hay algo de chino? No, no, no. ¿En el chino? No, 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 no. Que sí, que yo sé. Que Manolo te lo ha comprado en el chino muchas cosas y luego te dice que es de la tienda. Mira, mira, esto vale un pastón. Mira, esta es de mi abuelo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo que tu abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial? Ah, no, en la primera. ¿En la primera? Mi padre en la segunda. ¿Pero en qué bando? Bueno, al que le tocó porque estaba en la mili. ¿Pero eran alemanes o eran españoles? No, eran españoles, joder. Ah, y los mandaron para allá. Los mandaron a tomar por saco para allá. ¿Y qué tal? ¿Pero salieron vivos, Dani? Claro, joder, por eso tengo la chapa. Es pequeñito, pero... ¡Hala! ¿Pero esto cuándo te lo hiciste? Hace 40 años. Yo quiero una foto ahora de todos que lo voy a poner en el bar Castilla. ¿Porque sois de su bar? Sí. Sí, la vamos a colgar por su bar. A ver, bueno, me encanta el momento, gafas de aviador, todos. A ver, esos ojos. Somos audísimos. A ver, mi chico. Esta es mi chica. ¿Tu mujer? Esta es mi chica. ¿Anda, cómo te llamas? Ceci. Ceci, y tú también, bueno, chica motera. Motera ahí, en la camiseta apretadita. Bueno, guapísima. ¿Y vosotros cuánto tiempo lleváis casados? 42 años. ¿42? Y nosotros, mis hijas, se casaron. Y nos buscamos un hobby. Vamos, se os aburríais ya. La moto. Y fue la moto. Y vuestros hijos no os dijeron que si estabais un poco así. Loco. Sí. ¿Les da miedo que salgáis con las motos por ahí? Sí. ¿Qué os dicen? Papá, mamá, ¿a dónde vais? ¿Estáis locos? El pequeño es más prudente. No le va mucho el rollo. Yo lo que veo es que los motoristas sois muy románticos. Yo sí, por lo menos. Bueno, Manolo igual no. Sí, sí, sí. Mira, 42 años ya. ¿Y la quieres como el primer día? No, más. Más. Claro. ¿Cuál es el secreto para aguantar tanto? Pues, eh... A ver, a ver. Porque ahora están en un tratamiento. ¿Ah, eso? Uno trata y el otro miente. Este año hago 50 años de casado. ¿50? 50. Y 5 de novios con mi esposa, a la cual quiero muchísimo. ¿La quieres mucho? Igualmente. ¿Le mandas un mensaje, no? Por supuesto. Te quiero, mi amor. Mira, no me digas. Es que soy muy romántica y no encuentro el amor. No sé si lo tendré que buscar en un motel. No, eh. Por fin me he jubilado, a 67 años. He dicho, aquí hemos llegado. Y me he dedicado ahora a la Hardway. ¿Pero tú de dónde eres? Yo soy italiano. ¿Italiano? ¿Y tú eres? ¿Tú eres? Soy madrileña y le he conocido en un crucero. ¿Es tu mujer? Sí, sí. Yo en un crucero en la radio. ¿Cómo que ganaste un crucero? Sí, sí. En la radio. Un concurso de radio de esto. Te mandé por correo y él estaba en el barco. Anda. ¿Y cómo surgió el amor de repente? Cosa que pasa. Cosa que pasa. Si te lo cuento, vamos a estar aquí hasta mañana. ¿Quién se fijo en quién primero? No, es que los dos teníamos novios. No me lo puedo creer. Nos íbamos a casar y todo. ¿Os ibais a casar con vuestros respectivos? Sí, sí. Y los dejamos todos. Y después, cada uno en su lugar de origen, nos dimos cuenta que... Que habíamos en una... Dentro de 30 años, todos calvos. Oye, pero me sigue impactando vuestra historia de amor. O sea, que dejasteis a vuestros prometidos. Sí, sí. Pero estabais con fecha de boda. Fecha, no, pero yo he hecho casa, muebles, todo, todo. Y que... Pues me di cuenta al volver que estaba con mi novio y pensaba en él. ¡Ah! ¿Tú dónde vas sin moto, eh? ¿Cuánto te ha costado esta moto? ¿Se puede decir? Sí, dímelo. 46.000 para las extras. Unos 50.000. ¡50.000 euros! La pagarás a plazos, ¿no? Ah, la pagarán mis nietos, eh. Sí, ¿no? Sí. Sí, mucho. Pero que os ha dejado secos la economía. ¡Pero seco! ¡Pero seco! Pero que... Y aquí veo que lleváis altavoces para la música. Ah, claro, sí. Se oyen los viajes largos y... Y se oye bien porque... Sí. Me fui... Y no me importe... Y ponéis un poco, ¿eh? Sí. No, pero son muy solidarios. Es gente de nivel cultural bastante alto. Económico también, ¿eh? Porque hay que tener... Para tener una moto así... O sea, que a vosotros os va bien económicamente. Bueno, no podemos quejar. Tienes que tener un nivelito. Yo me dedicaba... Era responsable de una división de una multinacional americana. Me enamoré del ambiente. Porque esto es una filosofía de vida. ¿Y a dónde os habéis llegado a ir juntos? Pues a Italia. A Cascay. A Sevilla. A Sevilla. Lo echaste de Sevilla, que es una maravilla. Sí, te lo ha puesto bien allí. ¡Uy, genial! ¿A ti te gusta el flamenco? ¡Uh! Me encanta. Mira la cara, cara, que es la primera. Que es la primera. Mira la cara, cara, que es la primera. ¡Oh, vaya! Mira la cara, cara, que es la primera. ¡La primera! ¡Olé! ¡Ey! Pero tú ¿cuántos años tienes? Yo tengo 64... Bueno, voy a hacer ahora 65. Y tengo tres nietos. Es que me va la marcha. ¿Y a Federico hay que buscarle una novia en una concentración? Sí, a Federico hay que buscarle una novia en una concentración o donde sea. ¿Se liga mucho siendo motero? Bueno, sep, sep, sep. Yo cuando no está mi mujer, me callo. ¿Se liga? Un poquito. Pero vamos. Ven, ven. No, no, que yo no sé bailar, que tengo la cámara, que tengo la cámara. Vamos a ver, ahora lo que se estila es la salsa, mi amor. A ver, que me pisa. Oye, pero bailas bien, ¿eh? Bailas muy bien. Y sin música. Así me voy a enamorar. ¡Ay! Oye, que he dejado mi cámara, que voy a coger la cámara. ¿Y entonces vosotros cuando veis a los jubilados que están en el hogar del jubilado? Ah, yo no lo voy a decir. No, qué pena. No, yo no lo quiero ir, hombre. ¿A dónde os vais, chicos? Ahora para la sierra. A la sierra. A usar unas curuitas y a tomar un poco de café. ¿Cuántos años nos quedan en la carretera? Oh, por lo menos hasta los... Esperemos. Hasta los noventa y tantos. ¡Buenos perros negros! ¡Encantado de haberos conocido!